Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda edición que celebramos en este año de Conversaciones con Expertos, una iniciativa conjunta que tenemos con el capítulo español del Club de Roma, que ya cumple cuatro años y quienes ya nos conocen sabemos que traemos aquí siempre temas de interés, de actualidad en materia energética, en materia medioambiental y de sostenibilidad. En la primera sesión que tuvimos este año conversamos sobre empleo y transformación tecnológica desde la óptica, desde las dos grandes palancas de cambio de nuestro modelo económico, por una parte la transición energética y por otra parte la transformación digital. Aquí viendo sobre todo la importancia de las políticas públicas, de las alianzas público-privadas y por supuesto de la formación para captar todo el potencial de empleo que generan estas transformaciones. Este es un tema, este último en el que nos ocupamos de manera muy intensa en nuestra fundación, tenemos nuevos ciclos formativos que están orientados todos a empleos verdes y que privilegian sobre todo la equidad educativa, tanto en materia de inclusión como en materia de igualdad. Y bueno, además del enorme reto que supone la empleabilidad, tenemos en el marco de la transición energética muchísimos otros retos que hemos traído de manera recurrente a estas conversaciones. Uno de ellos, por supuesto, la neutralidad climática y el compromiso que tenemos de alcanzar las emisiones netas cero en los próximos años. Bueno, faltan aparentemente muchos, pero en realidad son muy pocos. Y también de la neutralidad tecnológica, porque si queremos llegar a la neutralidad climática, hay que tener en consideración todas las alternativas posibles. Hemos hablado también de biodiversidad, cómo evitar y revertir un poco su pérdida, la necesidad de conservar nuestros ecosistemas. Y hoy vamos a tratar un tema que en este contexto yo creo que lo que pretende ya es centrarnos en un aspecto muy relevante y es las absorciones de CO2 como herramienta clave para alcanzar las emisiones netas cero. Vamos a ver, yo creo que veremos acá con las personas que nos acompañan hoy, conocer su potencial, su relación en cuanto al balance de emisiones en relación con la situación que tenemos en España y cómo está funcionando o no su integración en territorio. Porque este es un tema cada vez más relevante y en el que las empresas energéticas, como la que hoy traemos representada en el panel que tenemos, también juegan un papel muy importante. Como siempre, el propósito de estas conversaciones no es otra que aportar la visión de expertos, conocedores de los temas, no solamente a público especializado, sino también al público en general, porque yo creo que hay temas de interés que es importante conocer y saber en qué punto nos encontramos. Hoy tenemos tres especialistas, panelistas y moderador, que son profundos conocedores del tema a tratar y que compartirán con nosotros su visión, su experiencia, seguramente proyectos en los que están involucrados y en los que están trabajando en este momento. Están con nosotros Alejandra Landeira y Enrique Enciso, en una conversación que va a ser moderada por Luis Robles. Alejandra es responsable del mercado de carbono y transición energética en Naturgy y cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector energético, concretamente en los mercados de carbono, tanto desde el punto de vista de los mercados obligatorios como de los voluntarios. Alejandra seguramente nos compartirá lo que una empresa energética como Naturgy está haciendo en este momento en materia de absorciones de CO2. Enrique, por su parte, es ingeniero forestal por la Universidad Politécnica de Madrid, socio fundador del grupo Silvestris, una entidad líder en proyectos de absorción de carbono a través de la restauración, bueno, entre muchas otras cosas, la restauración de zonas incendiadas con técnicas que son económicas, de bajo impacto ambiental y de acto impacto social. Esto lo conocemos muy bien desde la fundación. Con ocasión de los 30 años de nuestra fundación, tuvimos la oportunidad de poner nuestro granito de arena, lo hicimos de la mano con Silvestris, en una iniciativa que dio vida al bosque Fundación Naturgy. Se hizo la reforestación con 7.000 árboles que favorecerán la absorción de 2.200 toneladas de CO2, con lo cual conocemos de primera mano cómo funciona esto y estamos muy contentos con lo que hicimos. Y por último, también tenemos a Luis Robles, como decía, un experto en el tema, ingeniero agrónomo de la Universidad Politécnica de Madrid, socio y codirector de Liken Carbon. Liken también ha trabajado con nosotros de manera recurrente, son autores de una publicación que editamos cada año, yo creo que ya vamos por la cuarta, acerca de la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero, no solo en España, sino en una comparativa europea. Bueno, yo creo que nada más, seguramente que tendremos con ellos una conversación muy, muy interesante. Y para el cierre, como es habitual, vamos a tener a José Manuel Morán, vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma, que nos compartirá sus reflexiones y consideraciones al respecto. Gracias a los que están aquí acompañándonos, a los que están conectados. Esta sesión y todas las publicaciones de la Fundación, como ya saben, están depositadas en la página web de nuestra Fundación. Así que espero que lo disfruten y Luis, te dejo ya la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Y agradecer en primer lugar al Capítulo Español del Club de Roma y a la Fundación Naturgi la invitación que nos ha hecho para participar en esta jornada, pero que sea de vuestro interés, tanto para las personas que estáis aquí como para las que están conectadas y nos ven a través de la red, de la web. A modo introductorio, y para ya dar paso a lo que realmente es importante, que son las opiniones de Enrique y de Alejandra, simplemente marcar con algún dato y alguna cifra muy básica qué significan las absorciones de CO2 atmosférico. Como ya comentaba la presidenta de la Fundación, las absorciones de CO2 atmosférico son un elemento fundamental para alcanzar la neutralidad climática, que es un objetivo básico y fundamental de la Unión Europea a 2050 en línea con lo que marca el Acuerdo de París, que es que a nivel mundial, en la segunda mitad del siglo XXI, se alcance un equilibrio entre las emisiones de gases de efecto invernadero y las absorciones que producen los sumideros de carbón, las absorciones de CO2 atmosférico. Cuando tenemos que luchar contra el cambio climático, un objetivo absolutamente primordial es reducir al máximo todas las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los gases que producen este cambio en el sistema climático. Sin embargo, hay algunas de ellas que son de muy difícil reducción, de muy difícil eliminación, y es donde juegan un papel fundamental esas absorciones del dióxido de carbono que hay en la atmósfera. A nivel de España, lo primero de todo que creo que es interesante remarcar es que somos el segundo país de la Unión Europea en la superficie forestal únicamente por detrás de Suecia, lo cual creo que generalmente no es lo que tenemos en la conciencia en España. Nuestros ecosistemas naturales, los transhumideros de carbono, los bosques, los suelos agrícolas, los humedales, los ecosistemas marinos, vienen cada año a absorber unos 45 millones de toneladas que suponen aproximadamente un 15% de las emisiones globales de efecto invernadero que produce España. Y adelantando de alguna manera los datos que se van a publicar en el estudio de la Fundación Naturgi, que se publicará prontamente, adelantaros que en 2022 España emitió aproximadamente unos 294 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, de CO2 equivalente. Las absorciones ascendieron a 47 millones y medio de toneladas, un poco más de un 16% de esas emisiones totales, por lo que nuestras emisiones netas alcanzaron al final casi 247 millones de toneladas en 2022, lo cual supone un ligero incremento frente a lo que ocurrió en 2021. Simplemente para, de alguna manera, dejar un poco la base y el arranque de la jornada, esta pequeña traducción, y ya sin más lo que voy a hacer es pasar a plantear a Enrique y Alejandra algunas cuestiones que hemos, digamos, estructurado para el desarrollo de la jornada. Y en primer lugar sería comentar o hablar de las empresas y la neutralidad climática. ¿Qué papel juegan las absorciones de carbono para las empresas del sector energético? ¿Cómo se contemplan y cómo se gestionan? Y por lo tanto, Alejandra, ¿qué papel juegan esas absorciones y esos proyectos de absorción en los objetivos voluntarios que tienen las empresas? Bueno, voluntarios y casi también obligatorios dentro de poco. Yo creo que es fundamental, bueno, como tú bien has dicho, hay unos objetivos de neutralidad climática a nivel europeo. España se subió al carro con la ley de cambio climático y transición energética para esa descarbonización a 2050. Entonces, yo creo que en línea con esto las empresas están estableciendo objetivos temporales de descarbonización con ese mismo horizonte temporal. Sí que hay algunas que están siendo un poco más ambiciosas, a lo mejor neutralizar la huella de alcance 1 y 2, 2040, la huella total en 2050, pero en general 2050 está siendo ese deadline para alcanzar la neutralidad climática. Entonces, es cierto que a la hora de definir una estrategia de descarbonización es fundamental buscar esas tecnologías de reducción de emisiones que lo que hagan es reducir la huella de carbono, pero siempre va a haber unas emisiones residuales que vamos a tener que abordar. Entonces, el papel de las absorciones va a ser muy relevante en este sentido. De hecho, hace poco se aprobó una normativa, el Net Zero Industry Act, que lo que va a fomentar es el desarrollo de tecnologías de cero emisiones. De hecho, las absorciones están entre esas ocho tecnologías de emisiones cero con las que la Unión Europea quiere apoyar primero el desarrollo local, o sea, que se trabaje dentro de la Unión Europea en implantar ese tipo de medidas y luego, además, establecer procesos de permitting que agilicen todos los permisos para desarrollar este tipo de proyectos. Proyectos que pueden ser de dos tipos. Ya sabemos que las absorciones se pueden generar por vía tecnológica o por vía soluciones basadas en la naturaleza. Por vía tecnológica, tenemos la absorción directa del CO2, la captura y almacenamiento de CO2 en la industria. Aquí se plantea el gran reto del transporte y el almacenamiento, ¿qué hacemos con ese CO2 que capturamos? En eso es en lo que se está trabajando más, yo creo, en poder encontrar esas soluciones. Pero también hay que pensar que el CO2 capturado puede ser útil para otros procesos industriales, se está utilizando para combustibles sintéticos o para recuperación mejorada del petróleo, para fertilizantes. Entonces, ahí, una vez vencido el tema del almacenamiento y el transporte, yo creo que va a ser una tecnología muy útil. Sí que es cierto que va a tener que desarrollarse un marco de colaboración público-privada que también favorezca el desarrollo. Y luego, por otro lado, tendríamos las soluciones basadas en la naturaleza, que al final son acciones llevadas a cabo aprovechando los recursos naturales para resolver conflictos en el territorio derivados del cambio climático o de otros problemas. Entonces, en este sentido, tenemos proyectos de reforestación y aforestación que no es más que la plantación, bueno, no es más, es mucho más, pero que supone la plantación de árboles, la creación de bosques. Ya sabemos que los bosques al final absorben el CO2 para realizar la fotosíntesis, es una solución natural que, además, no necesita ni almacenamiento ni transporte, con lo cual, en ese sentido, es más fácil. También la absorción del CO2 por parte de los suelos, el carbono azul, que la verdad que la metodología, son proyectos muy bonitos, con metodologías algo complicadas, yo creo que tú las conoces, además, que es la fijación del carbono en sistemas acuáticos, costeros, litorales, como manclares, praderas de Posidonia. Entonces, en este sentido, yo creo que las empresas tienen que estar abiertas de miras, ver toda la horquilla de posibilidades que tenemos para invertir y desarrollar ese tipo de proyectos y que nos van a facilitar el equilibrio entre las reducciones y las absorciones para lograr la descarbonización a 2050. En Naturgy tenéis un objetivo claro de participar en proyectos, desarrollar proyectos, ¿cómo lo contempláis? ¿Como una posibilidad o como una realidad que tiene que estar dentro del negocio de la organización? Es una realidad, Naturgy tiene un objetivo de Netsiro a 2050 y dentro de las acciones que se están llevando a cabo, el año pasado se implantaron los dos primeros bosques, como ha dicho María Eugenia, uno fue el bosque de la Fundación Naturgy, donde se plantaron 7.000 árboles en la Comunidad de Madrid, en cada also de los vidrios, y aquí se estudió muy mucho qué especies plantar, porque el suelo en Madrid no es igual de fácil que a lo mejor en el norte de España, se plantó pino negro, se plantó almez, y luego además en una zona donde hay muchas especies protegidas, con lo cual lo que se intenta siempre es crear un ecosistema que favorezca el entorno, no únicamente la plantación. Y luego tenemos otro bosque en Galicia, en Cabanas, que además tiene la certificación FSC, con la que se intenta evidenciar la importancia de la biodiversidad, de generar capital natural y del apoyo local a las zonas rurales donde se crean. Entonces sí, estamos ya llevando acciones a cabo y con proyectos en estudio y en desarrollo. En cuanto a la tipología de proyectos, Enrique y Silvestris tenéis una muy amplia experiencia, es una de vuestras actividades fundamentales. Vosotros, como promotores y desarrolladores de proyectos, ¿qué detectáis que son los proyectos preferidos por las empresas? ¿Qué es lo que os demandan? ¿Qué es lo que os piden? ¿Hay un balance entre biodiversidad en cuanto a especies? ¿O se prefieren especies de mayor éxito, menos riesgo, mayor cantidad de absorciones? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, nosotros venimos desarrollando proyectos de absorción desde el mismo año 2014, desde que se publicó el Real Decreto 163, y hemos hecho proyectos de mucho tipo. Pero podríamos resumir que lo que más les interesa a las empresas son aquellos proyectos que tienen un triple impacto. Un impacto medioambiental, porque creamos unos bosques en aquellos sitios en donde ha habido un incendio muy grave y no ha sido reforestado, o en aquellos sitios en donde sabemos que no hay vegetación desde el año 89, que son los dos requisitos que tiene el MITECO, la Oficina Española de Campo Climático, para dar por bueno un proyecto de absorción. Entonces, la biodiversidad siempre es importante cara a las empresas, esa parte medioambiental es vital. Después hay otra parte social, que también es muy importante, porque la generación de trabajo en estos entornos rurales cuesta mucho. Hay que reconocer que por eso los pueblos se están despoblando. El verano es una buena época por el turismo y demás, pero a partir de que empieza el otoño y hasta de nuevo el verano siguiente, son muchos meses de tiempo muy vacío, excepto los ganaderos, los agricultores, las personas que no lo son, tienden a tener unas temporadas muy largas sin trabajo. Justamente, los trabajos de reforestación en nuestro clima se desarrollan desde septiembre, octubre, en el mejor de los casos, hasta mayo y junio en la zona norte de España. Entonces, abarcamos esa parte social de trabajo en donde no hay mucho trabajo en el monte. Los trabajos forestales requieren mucha mano de obra. El monte es un sitio muy difícil para trabajar, para acceder a él, muy quebrado y quitando un poco la mecanización de la preparación del terreno mediante sus soladores o mediante retroarañas. El resto del trabajo, lo que es en sí la plantación, tiene que ver física. Es una persona poniendo la planta y con mucho cuidado para que agarre. Esta parte social también nos lleva a pensar muchas veces y se mezcla con la medioambiental, porque cuando hablamos con los ayuntamientos, también a ellos les importa poder vivir del monte. El monte, en España, los forestales decimos que los montes que dan dinero y crean riqueza en su entorno no se suelen quemar. Los que se abandonan, aquellos montes que no generan nada al entorno en donde están, tienen más posibilidades de sufrir un incendio, porque nadie los cuida. Entonces, realmente, antiguamente sí que se utilizaban las leñas, la gente subía de los pueblos al monte a extraer restos de madera que utilizaban para calentarse. Eso ha desaparecido desde los años 70, eso ya no es así, con lo cual la madera se va acumulando de una manera muy desorganizada, nada ordenada, y solamente aquellos montes que sí que generan una renta para los ayuntamientos, para la población, son gestionados. Entonces, es importante que hablemos con los ayuntamientos y con los pobladores de cada zona para ver qué especies son las que a ellos también les convienen, pensando en el futuro, los bosques tardan bastantes años en crearse. Posiblemente ellos mismos no van a poder aprovechar el monte, porque son personas que tienen 60 años, pero quizás sus hijos o sus nietos sí que algún día puedan vivir, no absolutamente, pero sí del aprovechamiento de un monte ordenado. Los forestales nos dedicamos justamente a ordenar los montes para que sean sostenibles y den una renta. Digamos que cortar árboles es muy fácil. La ingeniería de montes se creó a mediados del siglo XIX justamente para que no fuera tan fácil, sino para que fuera de una manera ordenada. En una palabra, que la renta que dan los montes sea extraída de una forma ordenada, sin arrasar, sin matar la gallina de los huevos de oro, digamos. Entonces, de ahí nace la ciencia forestal, de cómo poder hacerlo para mantener ese equilibrio entre un bosque bien cuidado, un bosque que sobrevive, un bosque que es sostenible, pero que a su vez genere unas rentas a las personas que ven alrededor. El crecimiento de los árboles todos los años da un poco de madera, pues lo que hacemos es como juntarla en un número de árboles y extraer esos árboles, pero no sin ton ni son, sino haciendo un buen cálculo. Entonces, esa parte también tiene que ver mucho con la parte social. Y después está la parte más económica. Todos estos trabajos generan muchas rentas en los trabajadores del monte, que normalmente es dinero que parte de las ciudades, de Naturgy, si es en el caso de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Zaragoza, en aquellos sitios en donde se genera esa riqueza, esa riqueza por primera vez va a terminar en el monte, porque son las grandes empresas las que con sus proyectos de compensación invierten un dinero en un pueblo de Galicia, en un pueblo de Zamora, en donde de otra manera no llegaría a esa cantidad. Con lo cual, quien inventó que las toneladas de CO2 tuvieran un precio, se pudieran monetizar, deberían de darle el premio Nobel, porque hay que reconocer que algo tan como un gas, muchas veces es muy difícil explicar en un pueblo realmente lo que es un proyecto de absorción y la inversión que va a hacer una gran empresa en que se va a consolidar para la empresa, en derechos sobre las toneladas de CO2 que absorban los árboles en los próximos 50 años. Hay algunas veces que casi que te preguntan ¿y eso cómo te lo llevas? O sea, vienes con algún tipo de camión o de depósito, porque ellos entienden que te puedas llevar la madera, o pueden entender esos aprovechamientos, pero lo que es este nuevo aprovechamiento, lo que es esta externalidad del monte, no es fácil entenderlo. Pero poco a poco, también en estos años, al final todo el mundo va conociendo lo que es y a nosotros nos gusta trabajar en toda la península ibérica, no solamente en España y en Portugal, sino también fuera, en otros países. De tal manera que hacemos lo que nos gusta, que es crear bosques, lo más biodiverso posible, siempre de acuerdo con los cazadores, con los apicultores, con los ganaderos, con los agricultores, con los ayuntamientos, con los paisanos, para que aquello tenga un equilibrio en el entorno donde trabajamos. Tanto Naturgy como Silvestris, digamos que gran parte de este trabajo se realiza sobre un marco regulatorio, sobre un esquema que tiene ya desarrollado el Ministerio de Transición Ecológica desde hace unos cuantos años, que lo que hace es precisamente permitir que, lo que comentabas, las plantaciones tras un incendio o la recuperación de un suelo, que se sabe que desde 1989 no estaba ocupado por un bosque, con la definición técnica que tenemos de bosque, pueda ser replantado y se puedan cuantificar y titulizar esas absorciones, que al final es el crecimiento de la madera. No sé si os gustaría, de alguna manera, dar una breve explicación sobre exactamente en qué consiste este esquema, el Fondo Español de Carbono, y si tenéis algún tipo de sugerencia desde vuestra experiencia, desde el recorrido que os ha dado el trabajar tanto con los proyectos como con la relación con la administración, ¿qué sugerencias que pensáis que es mejorable en este esquema? ¿Cómo debería desarrollarse? Y una cuestión que, bueno, dentro del sector del cambio climático, de las absorciones, siempre se comenta que es la posibilidad de extender esas absorciones de carbón, esa titulación de absorciones de carbono, no solo a lo que son los bosques, sino también a otros ámbitos como el sol agrícola o los ecosistemas marinos. No sé cómo queréis empezar con ello. Yo, con respecto al Real Decreto del año 2014, normalmente los españoles pensamos que vamos los últimos a todas las batallas y hay que reconocer que, en este caso, hemos sido pioneros en Europa y muy pioneros. Digamos que las legislaciones que han continuado, la que se hizo aquí en 2014, como la francesa, como la portuguesa, que todavía está sin elaborar, se están haciendo ahora. O sea, llevamos 10 años de experiencia por delante de todos los demás países y, bueno, nos tenemos que dar la enhorabuena porque siempre parece como que vamos un poco a la cola del pelotón y, en este caso, somos los que estamos marcando estas pautas a nivel europeo. En concreto, el Real Decreto ahora está en revisión y se va a modificar, se va a ampliar, yo creo que se va a enriquecer porque, después de 10 años, se ha quedado un poco obsoleto. En su momento fue un estallido, una novedad. Y, bueno, después de 10 años, todo lo que ha pasado estos 10 años, también hay que asimilarlo. Y, posiblemente, pues, en esta mejora de estos cambios que hagan, entre en otros proyectos de absorción, a lo mejor más relacionados con el suelo, con cultivos leñosos. Ojalá, a mí me encantaría que entrara también la gestión. Por ejemplo, creo que no va a ser posible por ahora, porque las metodologías son difíciles, pero no solamente hay que valorar los montes que hay que hacer de nuevo, que eso está muy bien, sino también cuidar los que ya existen. Entonces, un poco de nada vale hacer una cosa desde el principio si lo que ya hay no lo cuidamos. Y esa gestión, para mí, sería muy importante que estuviera dentro del nuevo Real Decreto o, si no, que se haga. Hay muchas cosas que se pueden mejorar y yo creo que aquellas zonas forestales que tienen unas mortandades muy altas por enfermedades. En el norte de España, perdón, tenemos un grave problema con la banda roja y la banda marrón en el pino radiata, que se están muriendo miles de hectáreas y hay que cortarlas porque si no es un foco de infección. Entonces, no se han incendiado, pero podríamos decir que es como una especie de incendio sanitario. Se ha tenido que cortar el bosque porque se estaba muriendo. Entonces, que esos terrenos también fueran susceptibles de ser reforestados también sería muy interesante. Por ahora eso no vale. Ojalá entren. Pero bueno, yo creo que somos pioneros. La legislación portuguesa que se está elaborando ahora se está fijando mucho en la legislación española, también por continuidad y por cercanía. La legislación europea, que también en este caso se está elaborando, también mira aquí. Bueno, tenemos la suerte de que desde hace 10 años, por eso ahora mismo en el registro del Ministerio, hay más de 800 proyectos hechos que suman 16 o 17.000 hectáreas que hace 10 años no existían. Y ahora, gracias a estos proyectos, se han reforestado. Son millones de árboles puestos de nuevo en las zonas forestales españolas que no tenían vegetación. Grandes incendios o zonas deforestadas. Creo que es para darnos la herabuena. Tendría mucho que decir sobre las posibilidades de cambio y de mejora. De todas formas, esto ya se lo hemos presentado al Ministerio. Cuando dieron el tiempo de alegaciones, presentamos un buen listado de la carta a los reyes, que nosotros consideraríamos cómo se podrían mejorar las cosas. Es cierto que han tenido algunos parones en la oficina, pero son grandes profesionales. O sea, yo pienso que trabajan muy bien. Ahora, de nuevo, han vuelto a coger ritmo. Tuvieron una afluencia de proyectos muy grandes. A partir del año 20, 21, de repente empezaron a colapsarse. Pero bueno, ya tienen equipos preparados. Y la última novedad, que además a nosotros nos han auditado la semana pasada, es que por fin han empezado a auditar en campo. Hasta ahora, todas las auditorías eran burocráticas, muy duras. O sea, mucho papel para poder registrar un proyecto de absorción. Pero siempre alegamos que también sería conveniente que fueran a ver los bosques. Con lo cual, debieron decir, pues listos, os vamos a ver un bosque. Entonces, han ido con nosotros la semana pasada. Les ha gustado bastante. Vamos, creo que la auditoría será positiva. Pero al revés, aprovechamos para decirles que tenían que hacer más. O sea, que desde nuestro punto de vista, nuestros proyectos, podían visitarlos cuando quisieran. Pero bueno, que había 800 proyectos, no todos, pero los más importantes, los más grandes, los más simbólicos, sí deberían de estar encima. Porque eso daría credibilidad al registro. Eso es importante a nivel internacional, que la credibilidad de los proyectos y de los registros sea robusta. Entonces, esas auditorías en campo robustecen esto. Sí, yo en ese sentido estoy muy de acuerdo con Enrique. Creo que el Ministerio ha sido pionero creando este registro de proyectos. También creo que igual se ha quedado obsoleto, que es necesario ya que se publique el Real Decreto, porque el hecho de haberse quedado obsoleto está haciendo que surjan otros registros autonómicos que no tienen las mismas metodologías que tiene el nacional y entran un poco en conflicto. Para nosotros, desde el punto de vista de un cliente o del mismo Naturgy, al final, si tienes que tomar la decisión entre invertir en el desarrollo de un proyecto que está registrado en un registro autonómico, pero que no sería válido para el nacional, yo creo que necesitamos una seguridad jurídica de metodologías homogeneizadas a nivel, sobre todo, nacional y ya si es posible, a nivel internacional, que las metodologías estén claras y sean únicas en todas las plataformas, a nivel Naciones Unidas, a nivel Berra, a nivel Gol Estándar, los distintos mercados voluntarios, que tengan esas metodologías y que el Ministerio esté un poco más abierto. De hecho, nosotros, y a lo mejor aquí genero un poco de polémica, hemos tenido últimamente la oportunidad de reunirnos con la parte académica y sí que es cierto que nos muestran su preocupación en el sentido de que estamos empeñados en hacer proyectos con especies autóctonas endémicas de la península ibérica cuando el clima en España está cambiando. Entonces, ahora mismo, ya la definición de los ecosistemas que había antes ya no es la que era y donde antes plantabas una encina y te olvidabas, ahora tienes que ir a regarla. Entonces, como se dice, el salir fuera de la caja y a lo mejor incluso plantearte especies alóctonas que tengan una mayor capacidad de adaptación y que al final lo que se intenta es poner solución a un problema y reforestar con especies que no sean autóctonas, a lo mejor no es tan malo según qué zona, si es una forma de resolver el problema. Entonces, yo ahí también lanzaría un mensaje al Ministerio de que escuchen a esa comunidad científica que son los que están estudiando estos temas y creo que hay que hacerles caso. Sin duda, se auguro que sería un tema de debate y de debate muy profundo. Pero yo, bueno, me ha puesto ahí el reto. Los ingenieros forestales, los proyectos los hacemos ahora y los ejecutamos ahora, pero sabemos que son proyectos que tienen que estar decenas de años en el monte. Entonces, cuando yo salí de la facultad, para hacer un proyecto tenías que estudiar el clima de los últimos 30 años, recopilabas información del Instituto Meteorológico y veías que había pasado en los últimos 30 años para ver el clima muy local que hacía la meteorología. Ahora ya no es así, ahora nosotros miramos qué va a pasar en los próximos 50 años, no el clima anterior, sino para adelante. Y eso lo que nos hace es proponernos unas especies que van a sustituir a las que ya hay. Típico caso en Extremadura, en donde hay alcornoques, serán sustituidos por la encina. La encina es más frugal, tiene menos necesidades y el alcornoque va a migrar hacia el norte, hacia zonas más húmedas o más altas y la encina va a entrar por el sur abarcando ese territorio. Bueno, como nosotros sabemos que hacemos un bosque ahora para dentro de 100 años, pues ya introducimos la encina en un alcornoque, que alguna vez te cuesta hablar con un propietario que tiene un alcornocal y decirle, vamos a poner un 20% de encina, te dice que estás loco, pero ¿y por qué? Si esto es un alcornocal de toda la vida. Sí, pero a lo mejor dentro de 50 años el alcornoque empieza a retirarse, empieza a enfermar, empieza a morir y está bien que ya la encina esté presente. Entonces, sí que vamos haciendo proyectos pensando y eso son especies autóctonas. Con respecto a especies alóctonas, a mí me parece, por supuesto, que las especies se pueden poner. En este caso, tenemos muchas especies circunmediterráneas, no hay que irse a especies de otros sitios. El cedro, por ejemplo, el cedro está en el Atlas, lo tenemos en el Líbano, en Turquía. Es una especie increíblemente buena en cuanto a su crecimiento, con 45 grados y con menos 15. Yo lo he visto en la Reserva del Shuf, en el Líbano, a 1.500 metros de altura, que hemos hecho proyectos allí. Y en invierno hay 9 metros de nieve, 9 metros de altura, que vas por los caminos como en una muralla. Y en verano hay 42 grados. Y el cedro está allí, a 1.300, 1.500 metros de altura. Y son cedros que vienen de la época de Salomón. O sea, llevan 3.000 años. Hay algunos que son de 5.000 años. En concreto, hay algunos ejemplares. Entonces, lo que quiero decir es que son especies que son cinco mediterráneas y que aquí en España estoy seguro que en muchos sitios iría muy bien. Es más, es una especie que ya se está poniendo poco a poco aquí. Da una madera muy buena. Y lo mismo que pasa con el cedro puede pasar con otras especies. Ni la higuera, ni el castaño, ni el olivo estaban aquí hace 5.000 años. También han sido, de alguna manera, migraciones de otros pueblos del Mediterráneo los que los han traído aquí y ya son nuestras. Ya nadie diría que un olivo o que una vid que viene del Cáucaso no es de aquí. ¿Cómo que no es de aquí? Si llevamos haciendo vino, ya pues no es de aquí. Ya si hablamos de agricultura, de tomates y cosas de este tipo, ya para qué hablar. Llevan como mucho 500 años. Lo que quiero decir es que, bueno, hay que ver qué especies son convenientes. Siempre volvemos a lo mismo. Tenemos que pensar en los propietarios del terreno y que para ellos eso es un bien. El bosque no es una postal. El bosque no es una fotografía que hacemos los madrileños cuando salemos los fines de semana al monte. Del monte vive la gente. Hay muchas palabras en español que significa personas que viven del monte o en el monte. Entonces, tenemos que pensar en ellos. No podemos simplemente imaginarlo desde aquí. Lo que queremos tener es un bosque que en otoño sea muy rojo, muy bonito, que parezca que Van Gogh ha pasado por allí. Sí, tú vas a ir a un fin de semana a hacer una foto, pero allí vive gente y necesita ese terreno para vivir de él. Entonces, bueno, sí estoy de acuerdo con la introducción de otras especies, aunque sí que es cierto que en España somos de los más ricos que en Europa encuentran especies. Tenemos un intercambio terrible de especies con las que podemos ir jugando más al norte, más en altura, sustituyendo las etapas que realmente haría la naturaleza de una forma normal. Lo que pasa es que los reforestadores lo que hacemos es anticiparnos. Pero bueno, es un poco por hacer... Tanto sustituirlas como tener la mente abierta a que va a ir cambiando lo que tú dices, estar preparado, no hacer un proyecto con vistas a lo que tenemos hoy, sino con vistas a lo que va a pasar dentro de unos años. Yo creo que eso estamos muy convencidos todos. Yo creo que el sector forestal está muy convencido... Pero más el promotor y el desarrollador que la administración. Bueno, pero al final la administración lo que tiene son colegas, ingenieros de montes, ingenieros forestales, y la mayoría de ellos cuando tú les explicas por qué, ¿por qué estáis poniendo aquí encina cuando iría a venir al cornoque? Ahora. Pero bueno, vemos un poco los escenarios futuros y es raro que ellos mismos digan a lo mejor te limitan, no pongáis un 25%, poner un 15%. No lo sé, ellos también son responsables. Pero no, yo creo que las nuevas generaciones y no somos tan nuevas, estamos muy abiertos a estos cambios y no es fácil oponerse a ellos, digámoslo así, de una manera... Simplemente porque esto es lo que se ha puesto siempre. No, no tiene sentido. No, porque además esta especie ahora está enfermando y si está enfermando no tiene mucha lógica que la vayamos a seguir poniéndolo. En cuanto a la extensión o a la promoción de nuevos bosques, de nuevos territorios, nueva parte del territorio que vaya a estar ocupada por plantaciones forestales o por superficies de bosque, digamos, autóctono, hay un debate, digamos, sobre todo en el medio rural, en el que parece que hay una contraposición entre todo lo que necesitamos para cumplir con los objetivos de la transición energética y el desarrollo de energías renovables con, digamos, el desarrollo de estas plantaciones forestales. En concreto, hay, digamos, una especie de dialéctica, diálogo, oposición entre proyectos fotovoltaicos, porque ocupan una cantidad de terreno, una extensión de terreno muy importante, y lo que podrían ser nuevas plantaciones forestales, recuperación de terrenos agrícolas, que se han quedado ya, digamos, improductivos o que no hay suficiente interés ya para poderlos explotar como tal, puesto que la población va a haber mando. ¿Opináis o tenéis datos sobre que este es un conflicto real o no veis que esta posibilidad de tener que elegir entre proyectos fotovoltaicos o plantaciones forestales se vaya a producir? Yo creo que vivimos en un momento en donde nos gusta soplar y absorber a la vez, en todo, ¿vale? Queremos tener energías renovables que creo que defendemos todos, pero no queremos ponerlas. Queremos tener bosques, pero ¿en dónde? En España tenemos 50 millones de hectáreas, de las cuales el 54%, 27 millones son forestales y 23 millones son agrícolas. Después quedan pequeños retazos para las ciudades, las carreteras y los ríos. Las construcciones de paneles solares normalmente se suelen hacer sobre terrenos agrícolas, planos y relativamente cerca de las carreteras. De las 23 millones de hectáreas agrícolas que hay en España, ahora mismo están ocupadas 35.000. Eso significa el 0,1% de toda la superficie agrícola que hay en España y está ocupada por paneles solares que lo que hacen es enfriar nuestras neveras, que podamos poner la televisión y ver las películas o que podamos conducir nuestros coches en el caso de que sean híbridos o eléctricos. Me parece que es algo, una controversia totalmente artificial. O sea, estamos poniendo algo que es muy necesario para la sociedad en unos terrenos que tienen que ser en los montes no se ponen paneles solares, las cuestas, las pendientes, un 40% dependiente y lleno de rocas, no permite poner. Los aerogeneradores normalmente en el mundo forestal se ponen en las cumbres, en lo que sería la cuerda de una montaña que normalmente además también valen de cortafuegos, con lo cual ni siquiera los bosques molestan, es más, cuántos rebaños yo he visto en mitad del monte de ovejas o de vacas aprovechando la sombra del mástil de un aerogenerador en pleno verano, que están todas en línea y se va moviendo, según se va moviendo el sol, se va moviendo con la sombra del aerogenerador. Lo que quiero decir es que si queremos tener este tipo de energía y que además creo que debemos de ir más a ello, pues también tiene el sacrificio de poner esas cuerdas y romper un poco la estética del paisaje y que algún pájaro pueda morir porque alguno de estos molinos, ayer venía una noticia, claro, y que los paneles solares ahora incluso están haciendo algunos huertos solares que hay abejas, que hay ganado, que hay ovejas, o sea, yo creo que deberíamos de ser un poco más, deberíamos de entender un poco, porque todo esto además lo criticamos desde las ciudades en donde no paramos de tener la nevera llena, los coches en casa, la televisión puesta, o sea, somos los que consumimos todo esto y somos los que más nos quejamos, los que más se pueden quejar son los de los pueblos, que es donde vamos a ponerlo, entonces, eso te debería de generar buena riqueza en los entornos rurales. Yo, hay algunos diálogos que considero que son un poco artificiales por mortal bronca, o sea, lo que digo, absorber y soprar a la vez, no participo de ello, yo voy al monte y veo aquellas cosas y me parecen maravillosas, o sea, que un molino, gracias al viento, esté generando electricidad que yo utilizo en el baño de mi casa, me parece increíble, o un panel solar, lo mismo, gracias a que está puesto en un terreno que yo voy por la carretera y no me molesta, no es algo estéticamente, pues me esté generando la posibilidad de venir en un coche híbrido aquí, me parece que el hombre va avanzando bien, o sea, no seamos negativos, hay libros que con datos, no sé, Hans Rowling, un escritor, un médico sueco, tiene un libro, murió hace un par de años, en donde explica todo lo bien que estamos haciendo y cómo están mejorando las cosas con respecto a los años anteriores. Este libro debería de darse en las facultades y en los colegios, porque son datos, son datos públicos, de tal manera que te demuestra cómo se ha avanzado en la educación, en la alimentación, en las vacunaciones, muchas veces creo que ahondamos, yo cuando mi hija mayor y pequeña la dije un día, por favor, ¿puedes poner las noticias? y me dijo, serán las malas noticias y lo pensé y digo, pues sí, pon las malas noticias, porque es lo que vamos a ver en la tele ahora cuando encendamos, creo que tenemos que ser más positivos y encontrar estos resquicios de los paneles solares ocupan terrenos agrícolas, pues sí, que vamos a ver y las ciudades, bueno, era simplemente un comentario sobre este aspecto. Bueno, yo en ese sentido es que creo que al final para conseguir los objetivos de descarbonización la solución no está en una tecnología, entonces al final es encontrar ese equilibrio, es el balance entre lo que decía Enrique, las zonas donde se puedan poner, se pueda hacer despliegue fotovoltaica que se haga, donde se pueda apostar por la reforestación que se haga y se busque un equilibrio entre tecnologías para alcanzar el objetivo común que es esa neutralidad climática, entonces sí que es cierto que lo de armar bulla siempre gusta y generar polémica, pero hay espacio para todo, yo creo que una buena coordinación, una buena ordenación del sistema y espacio para todo. Y antes también, ya lo habéis mencionado, cómo se crea empleo dentro del medio rural, notáis, veis que puede ser un aporte significativo aunque todavía a lo mejor no hay una cifra encima de la mesa que se pueda decir bueno, esto ya ha generado X.000 puestos de trabajo, pero pensáis que sí realmente puede fijar población, puede fijar población activa en el medio rural que evidentemente pues en lo que conocemos como la España vaciada que no es tan ajena efectivamente a los que vivimos en ciudad, pues es una, digamos, una preocupación continua, ¿no? ¿Pensáis que esto puede, yo te puede contribuir? Yo te puedo comentar algún ejemplo para, porque muchas veces nosotros llevamos varios años trabajando en las Urdes, las Urdes está al norte de Extremadura, es una zona, bueno, pues bastante complicada, hay que ir allí, no está de paso de nada, es una zona que bueno, ahora ya no, pero durante decenios ha estado muy marginada y demás. Yo le oí decir a un alcalde que gracias a que Silvestre estaba allí trabajando no había paro en las Urdes, teníamos contratado a 120 personas en todo el valle trabajando en las distintas obras que estábamos realizando en Camino Morisco, en Niño Moral, en todos estos pueblos y bueno, era trabajo pues desde el 15 de octubre que nos dejan entrar en el monte hasta el 15 de junio que nos echan. El otro periodo es el periodo de incendios en el monte y la Junta de Extremadura pues no te deja que estés en el monte trabajando. Bueno, 120 personas trabajando, son 120 familias, en concreto además teníamos dos cuadrillas de mujeres, en total teníamos 15 mujeres trabajando para lo que era especialmente la plantación en las zonas de arriba que cuando, bueno, pues a ver, mujeres habitualmente en los trabajos forestales no suelen trabajar porque las máquinas son muy pesadas, porque hay que tener una capacidad física mayor y no es porque las mujeres no tengan más, sino porque pesan menos kilos, claro, tampoco nos valen hombres que tengan 50 kilos, no nos valen porque coger una maquinaria en la motosierra pues bueno, se destrozaría, pero en el caso de las plantas sí que hay que hacerlo con más cuidado y ahí el tema del peso, de la fortaleza física no es tan importante sino más bien la maña, pues por ejemplo, entonces, claro, que tú en un territorio estés trabajando durante años y gracias a tus trabajos no haya paro durante todos esos meses que son los más complicados, pues sin igual a dudas es un orgullo, otro ejemplo, en Ejulbe, en Teruel, una zona que lo llaman la Laponia del Sur porque tiene menos densidad de población que la Laponia del Norte, menos de dos o tres habitantes por kilómetro cuadrado, me acuerdo que para formar unas cuadrillas que eran 30 y tantas personas tuvimos que contar con gente de siete pueblos distintos, hay un pueblo que se llama La Zoma, 15 habitantes, hay otro pueblo que se llama Baliaga, 150 habitantes, otro pueblo que se llama 80, entonces, claro, para conseguir tres, cuatro, cinco personas de cada pueblo tuvimos que hablar con siete alcaldes para poder juntar gente para ser 35 personas, por supuesto que barriendo en todos los sitios donde podíamos, bueno, pues gracias a eso durante unos años hemos estado trabajando con ellos allí y ahora estamos con los mantenimientos y claro que es un impacto grande, sin lugar a dudas, porque está trabajando todo el mundo, un alcalde me decía que alegría que alguien venga al despacho y te diga necesito trabajo y le diga toma esta tarjeta, llama y mañana trabajas en el monte, ¿no? Algunos decían, bueno, tampoco es así, ¿no? Pero bueno, digamos que el que tenía ganas venía a trabajar y se profesionalizan, digamos que, bueno, pues empiezan trabajando sin tener mucho conocimiento de lo que hay que hacer y al poco tiempo pues ya valen para hacer esto con nosotros o con cualquier otra empresa que vaya, entonces claro que lo notas y a algunos les hemos hecho seguimiento, ¿no? Gente que al final tiene esa amistad y vas viendo cómo evolucionan, es muy importante que las mujeres no se vayan de los pueblos porque son las que crean familias, entonces por eso nuestro interés en que trabajen en el monte, ¿no? Que no estén en casa, entonces, bueno, me parece que es una manera muy natural de ver las cosas y para ellos pues muy positiva, ¿no? Y bueno, pues tienen un sueldo, no tienen que depender de ayudas o de subvenciones, dependen de su trabajo y un trabajo digno que les dignifica a ellos, ¿no? Sí, además, aparte del valor económico que aporta porque no solo es la mano de obra que genera, sino al final a su contratación de maquinaria, ir a los viveros de la zona a coger las especies necesarias, o sea, no deja de ser inyección que la gente se vaya a comer al bar, entonces la parte del desarrollo económico en esas poblaciones es lo que hace que al final estos créditos que salen de los proyectos de reforestación darle ese toque premium, esa aportación social a parte del ambiental. Luego con Enrique alguna vez también hemos hablado de que muchas veces ellos trabajan con comunidades de personas o ciertos colectivos pues que están en riesgo a lo mejor de exclusión por la razón que sea, por temas económicos o por temas de discapacidad, entonces sí que es cierto que es una forma de introducir en el mundo laboral con unas normas, con unas reglas, con un sueldo ciertos colectivos que de otra forma lo ven más complicado y a mí por eso me parece como un proyecto brillante estos proyectos de reforestación porque aportan mucho valor añadido a parte del ambiental. Nosotros en el proyecto en Motor Verde al final no solamente se restringe a reforestar, damos cursos de formación en los pueblos, damos conectividad, uno de nuestros socios es Ispasad y gracias Ispasad estamos montando antenas 5G en territorios en donde no llega el wifi gratis. Hace poco hemos montado uno en el Camino de Santiago en un pueblo en Grandas de Salime, vamos, en Asturias en donde, bueno, pues antes no tenían wifi en el pueblo y ahora sí lo tienen, porque pensamos que eso también es el desarrollo de las poblaciones, sobre todo las personas mayores se nos quejan que en verano sus nietos se aburren cuando van al pueblo y bueno, pues desde que están las antenas parece que nos aburren tanto, eso sí, están todos debajo de la antena, pero bueno, como que van al pueblo con más ganas, como diciendo, antes iba a la casa del abuelo y lo que había eran vacas y ahora hay vacas pero también hay una antena y pueden estar ahí. En un pueblo de Extremadura nos decía la alcaldesa que les habíamos causado un problema por poner la antena en la plaza del pueblo porque se juntan tantos chavales que al final aquello se agota y entonces le piden a la alcaldesa la clave de la wifi del ayuntamiento. Entonces parece ser que haya habido un problema que yo di unos pasos para atrás y dije que era un problema de ellos, claro, sin lugar de dudas que no se juntaran todos a la vez. O sea, lo que quiero decir es que todos estos proyectos generan mucha relación con el municipio y el municipio aprovecha muchos estos proyectos a muchos niveles que no solamente es ir a poner árboles al monte, un bosque es algo muy vivo que genera mucha riqueza. Antes nos comentabas Alejandra hace un momento que estos proyectos son atractivos, generan atracción para las empresas, entre otras cosas por, digamos, esta generación de empleo, esta generación de riqueza, el poder dejar algo, es una especie como de legado que se queda en el legado de una empresa que se queda en el lugar donde se desarrolla el proyecto. En general y también con detalles ¿qué es lo que hace que una empresa, qué es lo que hace que una persona como tú que tiene que decidir entre un proyecto de absorción y otro, entre una compensación y otra, elija una compensación? ¿Qué criterio podéis manejar o qué criterio tenéis en particular o en general a la hora de seleccionar? ¿Es precio? ¿Son co-beneficios? ¿Es el territorio? ¿Es donde está desarrollado el proyecto? Cuéntanos. Pues ahí es un poco de todo, la verdad. Nosotros, sobre todo en el servicio que damos a clientes del grupo con la marca Naturcero que es la marca del grupo enfocada a la descarbonización de clientes de la empresa. Tenemos una parte que es Naturcero Calcula que calculamos la huella, se reduce a través de un plan de descarbonización y compensa donde ofrecemos distintas alternativas de compensación. Con esta parte de la compensación barra neutralización, estamos viendo que empiezan muy emocionados con las absorciones que sean nacionales porque son más tangibles, pero cuando les hablas del precio empiezan a recular. sí que es cierto que a día de hoy yo creo que cualquier empresa a nivel nacional valora mucho invertir en proyectos nacionales de metodologías tangibles como una reforestación que en un momento dado incluso se pueden acercar con un equipo de la empresa a ver dónde es o participar de una jornada de voluntariado y así aprovechar para concienciar, pero dentro de los mercados voluntarios son los que tienen mayor coste. Entonces, lo que sí que vemos es que con esas estrategias de descarbonización a medio y largo plazo se están combinando los proyectos de compensación que al final son tecnologías de reducción de emisiones que sustituyen el funcionamiento con otras tecnologías que llevan combustibles fósiles con proyectos de neutralización. Entonces, poco a poco las emisiones residuales o no evitadas con una reducción de emisiones tecnológicas voy metiendo un poco de compensación un piquito de absorción y me voy concienciando voy concienciando a la empresa al departamento económico financiero de las inversiones que vamos a tener que hacer con ese objetivo de alcanzar la neutralidad. Entonces, los créditos que son más premium como pueden ser los nacionales de absorción ¿por qué? porque son nacionales porque tienen triple impacto a nivel ambiental social de desarrollo económico son tangibles esos créditos premium los están usando en cantidades más reducidas pero lo que sí que estamos viendo también es que las empresas empiezan a desarrollar apetito por desarrollar sus propios proyectos cuando les empiezas a contar dicen bueno, en lugar de ir a mercado ¿puedo hacer yo mi propio bosque? entonces ahí también les estamos asesorando ¿no? les acompañamos en todo lo que es la burocracia en el ministerio para que conozcan el papeleo lo que son los registros qué tienen que hacer cómo funciona la bolsa de garantías del registro todo entonces sí que sí que es cierto que ahora mismo son tantas las opciones que las empresas en un principio se aturullan pero hay que hacerles un buen acompañamiento explicarles bien las metodologías y ayudarles a elegir también un poco en base a cuál es tu objetivo de descarbonización y con cuánto dinero cuentas en base a eso diseñar la mejor estrategia ¿y qué me podéis decir sobre las críticas que se hacen sobre todo en la presa internacional o en alguna presa internacional británica fundamentalmente ya es un tema recurrente críticas que se hacen no solamente desde el mundo del ecologismo sino incluso desde el punto de vista de la academia de algunas universidades que critican los proyectos de reforestación fundamentalmente no en el esquema nacional sino los proyectos internacionales critican y critican que las empresas alcancen la neutralidad climática o digamos que proclamen esa neutralidad climática en base a lo que se llama comprar bosques dicho muy llanamente dicho muy a bote pronto para que se pueda entender esas acusaciones de copostureo de greenwashing ¿queréis que son justas? ¿queréis que de alguna manera hace falta más transparencia? ¿son opiniones interesadas? ¿qué me podéis contar al respecto? Yo llevo la dirección comercial de Silvestris y trabajo con muchas empresas nacionales y hay de todo hay empresas que se lo creen hay empresas que se lo creen profundamente no tienen por qué ser ni grandes ni pequeñas simplemente se lo creen y trabajan en ello nosotros desarrollamos con algunas empresas las hemos hecho ya ocho o nueve proyectos empecé en el 2014 estamos en el 2024 significa que cada año han ido haciendo un bosque además en distintos territorios y demás tenemos otras empresas que hacen proyectos muy chiquititos o sea que hay un poco de todo lo que pasa es que lo importante en esto yo creo que es ir viendo las dinámicas cuando nosotros empezamos en 2014 en 2015 con estos proyectos y íbamos a las empresas a plantear la posibilidad que hicieron un bosque a mí no me llegó a decir que dónde había aparcado la nave le dije que qué nave y me dijo debes de venir de Venus para que una empresa como yo haga un bosque esa empresa después me llamó con los años y le hicimos un bosque lo que quiero decir es que al principio lo enfocaban más desde el RSC pues vamos a hacer una cosita lo mínimo para saludar o poner un cartel y ahora hay que reconocer que las empresas cada vez se van vinculando más a esto todo esto es un tema educativo todo esto es un tema de empezarte a creer que las cosas son importantes es verdad que parece que lo del tema del cambio climático lo sabemos desde hace muchísimos años el tema del cambio climático yo lo he empezado a ver en la sociedad no era más de 5 o 6 años ya que ha empezado a calar cuando en 2014 2015 2016 yo me reunía siempre nos reuníamos los cuatro mismos forestales ingenieros y veían las mismas caras a partir de 2018 2019 yo ya empecé a ver bancos fondos aseguradoras como que la sociedad empezaba a presentarse o grandes empresas entonces yo creo que todo esto necesita su tiempo y algunos entrarán porque se lo creen otros entrarán porque tienen que entrar y ya está o si no desaparecerán o sea la sociedad también pondrá cada uno en su sitio entonces lo que ahora pues hemos considerado que es game watching que hace lo mínimo para compensar pues sí a lo mejor yo he empezado con empresas que han trabajado así y ahora están haciendo grandes proyectos trabajamos con algunas grandes empresas en España ayudándoles a hacer su plan estratégico ahora cada el futuro los bosques se ponen ahora y no empiezan a absorber hasta dentro de unos años porque la planta que se pone en el monte tiene dos palmos de altura tiene un año una savia que se llama y realmente esto hasta que no pasen 8, 10, 15, 20 años no empezaremos a ver cómo esos árboles crecen y absorben de verdad bueno yo animo a las empresas que empiezan a hacer los bosques ahora para que cuando llegue el 2040 y el 2050 sus árboles estén captando realmente toneladas claro eso no es un tema táctico eso es un tema totalmente estratégico y es empiezo a hacer inversiones ahora para ver cómo puedo llegar claro yo me tengo que reunir si es un banco por ejemplo con el departamento de riesgos para explicar qué riesgos o sea ya entras en otra dinámica no es hacemos un bosque tienes que explicar a los que van a invertir que sea una inversión y un gasto o sea tienes que realmente convencer primero la dinámica de todas las empresas es reducir al máximo no vale nada compensar si no se reduce pero la Unión Europea ha calculado que cuando lleguemos al 2050 todavía habrá un 10% de emisiones que va a ser muy difícil de reducir habremos reducido el 90% pero habrá un 10% bueno pues para eso están estos proyectos para esa parte que no se puede reducir que ni tecnológicamente ni con los árboles se va a poder captar porque si no tendríamos que cerrar pues para eso están los que y un 10% es una barbaridad en un continente como Europa pero bueno todo esto nosotros vamos viendo cómo evolucionan las empresas los cuando hablábamos al principio con los departamentos de sostenibilidad que ni existían siquiera las personas con las que hablabas no sé era un abogado o sea no menos precio a los abogados ni mucho menos pero eran personas que técnicamente esto era como que les habían dicho entérate de que es un proyecto de absorción ahora cuando vas a estos departamentos te encuentras con biólogos con ingenieros o sea con gente que sabe más que tú o sea con gente que te sientas y te cuentan ellos lo que quieren hacer eso ha sido un cambio ahora el director de sostenibilidad susurra en el consejo de las administraciones de las empresas antes debía de estar en el último rincón al final del pasillo donde guardaban las sillas bueno todo eso está pasando y va a pasar más entonces claro que hay green watching incluso hay cosas peores ni siquiera hay green watching hay gente que no hace nada absolutamente nada bueno vale España entre autónomos y empresas somos tres millones y pico si te vas a a cuántas empresas han registrado su huella de carbono en el ministerio pues son unas pocas miles sí yo ahí creo que es importante que las empresas tengan políticas climáticas bien definidas para dar esa seguridad y esa solvencia a los grupos de interés que cuando se metan en proyectos tengan claro las formas en las que las metodologías que son metodologías aprobadas los métodos de validación de verificación o sea para que haya cierta transparencia en lo que es todo el proceso de adquisición de esos créditos porque es cierto que muchas empresas o hace años que hubo problemas con la verificación de ciertos proyectos de reforestación en algunas plataformas sí que es cierto que a lo mejor la empresa demandante desconoce que esas irregularidades pero al final que se publique luego eso afecta directamente a su reputación y no entonces yo yo lo que sí que animo a que las empresas que quieran hacer este tipo de inversiones se aseguren muy mucho de que cumplen con todos los requisitos de transparencia y de certificación cuando habéis oído o habéis sufrido o habéis experimentado algún tipo de acusación de este tipo echáis en falta y esta es una opinión mía muy personal también por experiencia mía anterior ¿no? ¿echáis en falta que la administración sea digamos valiente diciendo estas cosas se hacen de esta manera y nosotros lo hemos aprobado y eso es así? ¿me explico? que haya una defensa de lo que se ha hecho digamos la administración pública o en estos esquemas internacionales por parte de quien gestiona y dueño de estos esquemas porque muchas veces insisto que también un poco por experiencia propia veo que hay una cierta un cierto temor a dar respuesta a las críticas ¿no? sobre todo cuando hay pues una universidad detrás de esas críticas ¿echáis en falta ese apoyo decidido o pensáis que bueno es suficiente con que la empresa defienda que se han hecho las cosas bien y que se hace con suficiente transparencia? un soporte adicional siempre viene bien porque al final una empresa como la nuestra una energética que tiene una imagen ante el público pues no siempre muy buena sobre todo desde el punto de vista de la sostenibilidad tenemos que hacer muchos esfuerzos para defender todas las acciones que está haciendo la empresa por alcanzar esa neutralidad entonces si de repente nos viéramos metidos en un conflicto de ese tipo sí que se agradecería el soporte de la administración o del registro en cuestión si ellos han estado metidos en el proceso porque muchas veces salir a desmentirlo no es tan fácil bueno yo vuelvo a lo mismo y creo que una cosa son los datos y la realidad y otra cosa son las opiniones el gran problema es que vivimos en una sociedad en donde las opiniones están a orden del día es muy fácil denunciar cualquier cosa sea verdad o sea mentira nosotros desde Silvestre siempre lo que hemos intentado ha sido aportar datos esto es así no es algo opinable los árboles funcionan así o se está haciendo tantas hectáreas o estas especies ante las opiniones adversas no en nuestro caso sino que muchas veces vemos en las redes y demás pues lo que opinamos es con datos esto es lo que está pasando después se puede opinar pero la administración yo creo que al final lo que tiene que tener es un papel de poner las herramientas para que toda la sociedad pueda trabajar y jugar con ellas creo que después al final son las empresas las que tienen que comunicar bien lo que hacen yo creo que esa parte es vital o sea tú haces algo y además lo tienes que contar y lo tienes que contar volvemos a lo mismo con datos con la realidad ni más ni menos simplemente con lo que es y después bueno la sociedad opinará lo que le dé la gana entonces como ahí no puedes hacer nada y más ahora que pues antiguamente se opinaban en los bares pero ahora ya se opina en todos los sitios en los teléfonos en los ordenadores y tal entonces bueno ante alguien que quiere opinar algo negativo sobre ti tú lo único que puedes aportar son los datos que tienes y después bueno el que oiga esas dos cosas una opinión y unos datos pues que lo valore hay gente que valora más las opiniones y da igual lo que les cuentes van a seguir pensando que lo que haces está mal o que lo que haces está bien independientemente de que esté bien o esté mal hecho entonces yo creo que tampoco claro mi empresa es más pequeña tenemos la repercusión que puede tener un natural digamos que nos desliza esos temas no perdemos mucho el tiempo digamos que no tenemos tiempo para perderlo entonces nos dedicamos realmente a lo que tenemos que hacer tenemos un departamento de comunicación en la empresa algunas veces obtenemos críticas y muchas veces hay que contestarlas y porque hay algunas veces que son muy interesantes o sea muchas veces aprendemos de alguna crítica pero porque está bien formulada porque realmente es una crítica constructiva de alguien que oye esto lo podrías haber hecho también de esta manera pues para tener razón pues también se contesta otras no otras veces que van con otra iniciativa entonces ahí tampoco perdemos el tiempo pero hablo desde una empresa pequeña yo entiendo que las empresas grandes tienen otros problemas y más sobre todo si ya trabajas en un sector que tiene que transicionar muy rápidamente después de haber sectores que han hecho que la evolución del hombre en estos dos últimos siglos sea la que estamos ahora parece que todo eso bueno eso se ha tenido que hacer para que estemos ahora en esta situación ahora habrá que cambiar bueno pues como se cambió hace un siglo y medio también se cambió y pasamos de tener caballos a tener vehículos y todos están contentos y gracias a eso pues el mundo ha crecido y nuestra vida es mucho más cómoda bueno pues ahora hay que cambiar eso porque eso está perjudicando está creando un poco de fiebre en el planeta bueno pues creo que esa transición energética es importante que la lideren los que más saben de temas de energía yo no tengo ni idea yo sé de árboles no de energía entonces que el que sepa de esto lo acelere lo haga rápido y para eso sí que la opinión y los votos y lo que dice la Unión Europea es importante pues para que se haga así el hecho de que hayan dicho que en 2050 tenemos que ser carbono y neutrales parece una frase pero es una locura tiene que haber una evolución en los próximos 25 años que va a cambiar va a cambiar el continente y no nos da como la revolución que ha habido con internet o con los ordenadores porque como lo vivimos el día a día no nos damos cuenta pero esto es una revolución constante y yo creo que esta revolución les toca a estas empresas y nosotros estamos para apoyar desde nuestro punto de vista desde nuestra especialidad en lo que podamos pero la transición lo difícil del examen lo tienen ellos claro y ya para ir finalizando habías comentado ahora mismo mencionabas a la Unión Europea tenemos un marco en el capítulo de absorciones que ha sido aprobado por el Parlamento Europeo y que se espera que ya sea aprobado por la nueva Comisión Europea en la segunda mitad de este año ¿qué esperáis de ese futuro? ¿qué esperáis de ese marco europeo? ¿qué nos podéis comentar? Bueno yo creo que al final el soporte regulatorio es fundamental sí que es cierto que ahora mismo tenemos un tsunami regulatorio que es un poco abrumador en ciertos casos no da tiempo hablaba antes Enrique del tiempo no hay tiempo para leer y gestionar casi a la vez pero sí que es cierto que necesitamos que haya cierta cierta organización entonces de esta norma que dices es importante que haya una metodología única para certificar este tipo de proyectos evidentemente que todo sea homogéneo es importante que haya una estrategia de reforestación a 2030 como hay en la Unión Europea o que haya la norma también que se aprobó el año pasado para evitar la deforestación a nivel mundial que ha sido promovida por la Unión Europea bueno pues que estimaban que entre el 90 y el 2020 se había deforestado la misma superficie o algo mayor que la equivalente a Europa pues evidentemente hay que poner cartas en el asunto entonces yo sí que estoy muy de acuerdo en ese soporte regulatorio en que se transmita bien a los Estados miembros pero que luego los Estados miembros lo desarrollen con criterio o sea que hablen con las partes interesadas que lo establezcan de una forma ordenada que esto no es de aquí para allá o sea cuando ya lo conoces establecer unos tiempos que se puedan cumplir entonces en ese sentido totalmente de acuerdo a la regulación pero que los Estados miembros luego la transmitan con orden y coherencia para mí es muy importante que la regulación sea a nivel europea eso significa que tiene una fuerza tremenda son decenas de países los que tienen que cumplir con esos requisitos Europa ahora mismo en el mundo es el continente que está tirando de esto también posiblemente hemos sido los que más hemos contaminado porque también somos los que más tiempo nos hemos estado desarrollando a cada continente o a cada zona del mundo hay que darle su velocidad sin lugar a dudas no podemos ir aquí igual de rápidos que en Chile o en Indonesia pero lo que está claro es que somos los líderes los que estamos poniendo encima de la mesa y sacrificando mucho de nuestro crecimiento y dando pábulo a nuestros competidores para que puedan ir más rápido pero es que esto al final va a tener que ser de todo por eso cuanto más amplitud tenga la legislación cuanto más coordinada esté creo que es más importante y yo lo que le pediría es que hicieran caso a todas las alegaciones que les hemos planteado Muy bien pues muchas gracias creo que acabamos de llegar al minuto o al instante final que teníamos previsto así que creo que es el momento de la clausura y que José Manuel Morán pues nos dirija ya las palabras de despedida Bueno en primer lugar muchísimas gracias a estos magníficos ponentes que nos han ilustrado sobre un tema que nos concierne a todos incluidos a los chicos que vivimos en la ciudad y que vemos crecer árboles pero no los vemos cerca en realidad hace dos años estuvimos aquí en una sesión parecida a esta en una conversación porque se cumplían en ese momento 50 años de la cumbre de Estocolmo con la cual Naciones Unidas empezó de alguna manera inició su programa de medio ambiente aquella cumbre cuando se celebró y se ha recordado ahora hace poco todavía pues vimos algunos ministros en bicicleta y nos parecía concretamente el ministro español que me parece que aparecía en aquellas fotos era Laureano López Rodó que había sido el hombre de los planes de desarrollo a finales de los años 60 y que sentó las bases aquellas primeras iniciativas de reindustrialización del país sentó las bases de muchas de las cosas que ahora tenemos aquel año fue el año también de los límites al crecimiento que fue la primera vez que alguien se planteó ver las interacciones entre los distintos sistemas pero después de aquello el propio Club de Roma se planteó unos años después qué pasaba en una situación donde el mundo se movía muy rápidamente y donde se habían descubierto las interdependencias entre los diversos factores que inciden en la vida de las personas y también en los ecosistemas y en la biosfera y se hizo un informe que se cumplen ahora 45 años de su publicación que se tituló Aprender horizontes sin límites en la edición en castellano movilizó a montones de gentes a ministros a gobiernos a académicos hubo montones de reflexiones sobre aquel tema y en aquel momento los que escribieron el informe definitivamente recordaban que la complejidad la velocidad del cambio las interdependencias entre los diversos factores estaban creando un desfase humano una sensación de que los humanos éramos incapaces de entender lo que nos estaba ocurriendo cuando uno mira aquellas páginas ahora 45 años después descubre que si se viviera ahora el desfase humano se hubiera multiplicado por millones tenemos ahora un mundo mucho más controvertido mucho más complicado mucho más interrelacionado y al mismo tiempo tenemos gases de efecto invernadero que en aquella época los temas de contaminación eran temas que se veían quizá con menos intensidad que los vivimos ahora ahora hace unos días habrán visto ustedes que ha aparecido en la prensa diaria pues unas noticias de que hay determinadas zonas que van a ser inundadas por el mar porque esto de los gases de efecto invernadero conlleva también la subida del nivel del mar y el que algunas playas pues se inundarán y ya no habrá playas o estamos viviendo situaciones de que un clima que tiene niveles cada vez más intensos pues hará que nuestro turismo se desplace del sur al norte de España por la simple y sencilla razón de que por mucha luminosidad que haya en las playas del sur las temperaturas hacen a veces imposible el salir de un hotel esto nos va a cambiar muchas cosas pero tenemos todavía mucho más desfase humano que el que se percibía en 1979 y tenemos mucho más desfase humano pero sin embargo en aquel informe se recordaba algo que ahora a ustedes les sonará ahora estamos todos muy asustados con qué va a ser esto de la inteligencia artificial generativa de hecho el otro día un colega mío en otra institución me decía que sus alumnos le estaban haciendo exámenes con la IAG y que le contestaban abiertamente copiando directamente de lo que le sacaba aquella inteligencia artificial generativa en aquel informe de aprender horizontes sin límites sin embargo planteaba algo importante que es lo que hemos oído hoy aquí y era decir tendremos dos soluciones una aplicar soluciones con los datos ya conocidos aplicar soluciones cibernéticas donde habremos metido unos datos y unos conocimientos en los ordenadores y obtendremos respuestas atendiendo esos conocimientos o dos busquemos una solución alternativa la solución de que los humanos somos capaces de inventar cosas más allá de los datos de los ordenadores o de los recogidos en los ordenadores y aquí ha habido una palabra de Alejandra en un momento que ha dicho hay que tener la mente abierta porque el problema que tenemos es que yo hoy por ejemplo venía pensando bueno vamos a hablar de las innovaciones en los procesos de captura de almacenamiento y de reutilización pero de pronto descubres que no lo que tenemos que hacer es reforestar mucho más y plantearnos cosas tan simples como bueno pues si no me funcionan los arcornoques pues a lo mejor tendré que invertir en cedros y si no me funcionan los cedros pues tendré que ver si hay otras plantas que puedo colocar no tendré que tener modelos del pasado tendré que pensar en los modelos del futuro y pensar en los modelos del futuro nos lleva a desarrollar nuestras imaginaciones y desarrollar nuestras maneras de ver el futuro y en ese sentido Europa se enfrenta ahora a un problema mucho más complejo que los de entonces Europa acaba de tener unas elecciones que no sabemos qué complejidad vamos a tener dentro de unos meses cuando se componga la nueva comisión y cuando las fuerzas del Parlamento Europeo pues se empiezan a presionar en un sentido o en otro hemos creado una situación extraña y una situación donde y me parece que ha sido Enrique el que ha dicho una cosa son las opiniones y otra son los datos yo tengo que decir que en la junta directiva del capítulo español del Club de Roma hay algunas personas que aplican datos y suelen ser demoledoras cuando otros creen que vamos a llegar a la neutralidad climática en los 2050 sin hacer nada y de pronto hay otros que dan datos alguno algún colega vuestro Alejandra y cuando dan datos de pronto las opiniones de otros pues quedan en un papel muy mojado porque vamos muy lentos y no llegamos con las renovables tenemos ya muchas renovables pero todavía no tenemos todas las necesarias ¿por qué? porque realmente estamos intentando hacer una transformación radical de nuestra manera de vivir de nuestra manera de consumir energía de nuestra manera de consumir recursos y sin embargo no estamos diciendo cómo estamos diciendo simplemente el final en el 2050 vamos a ser neutrales climáticamente y en el final de los límites al crecimiento ustedes me lo oirán siempre el grupo la comisión ejecutiva el comité ejecutivo del club de Roma de entonces que tenía como líderes a un antiguo director de la OCDE del servicio de estudios de la OCDE Alexander King y al propio Aurelio Pechey planteaban un tema y decían es muy fácil decir el futuro lo difícil es contar cómo lo hacemos y cuando vosotros habláis de reforestación en los pueblos y decís si esto tiene una consecuencia social importante que fija los empleos y fija las personas en el territorio hay que añadir que no sólo basta con los empleos hay que añadir que uno de los problemas de la España vaciada es que mientras que nosotros consumimos mucha más energía y nuestra huella ecológica en las ciudades es mucho mayor al mismo tiempo nosotros tenemos servicios sanitarios y servicios educativos y servicios universitarios y servicios de ocio y sin embargo en las zonas rurales nadie se preocupa por dar servicios de esta naturaleza la vida en esas zonas es mucho más difícil no sólo es un proyecto de transición justa de fijar el empleo a través de esa transición justa de crear oportunidades de empleo y de vida el problema es que nosotros nos preocupamos mucho si hay unas listas de urgencia en un hospital y sin embargo no nos damos cuenta que en algunas zonas del país si realmente te da un infarto tienes muchísimas menos posibilidades de sobrevivir que si te da aquí en la calle de Alcalá o incluso dentro de la propia comunidad de Madrid si te da en un barrio o te da en otro estas son las grandes diferencias pero sin embargo tenemos la capacidad que recordaban los de aprender en las zonas sin límites somos capaces de crear y a mí hoy la verdad es que he aprendido muchísimo os estoy muy agradecido porque la verdad es que, dices, no, es que ¿cuántas placas solares vemos? Claro que las vemos en zonas agrícolas. Yo, por ejemplo, que soy de Madrid, pero mis padres eran de una zona de León, a mí me sorprende cómo van creciendo, por un lado, las viñas alrededor de Rueda y las placas solares alrededor de Medina del Campo. Si van ustedes por esa carretera, es algo sorprendente. Sorprendente, de pronto ves, bueno, no sé, yo pienso que hasta la zona donde se produjo la batalla de Villalar, pues es una zona plana, que yo creo que está abierta a ser cubierta rápidamente y olvidarnos de aquel intento de los comuneros de hacer un régimen, pues no sé, más participativo y que de alguna manera la única ventaja que tuvieron cuando hicieron aquella ley suprema es que unos siglos después, para hacer la Constitución de los Estados Unidos, se tomó la ley suprema y se la vio a ver cómo se podían organizar ciertas cosas. Yo no les canso más. Yo he aprendido mucho hoy. Hay que agradecerles a Luis, a Alejandra y a Enrique todo lo que nos han enseñado y hay que ver que nos están hablando de una esperanza, de que somos capaces de regenerar la biosfera, ahora que se habla de meter los temas de los ecosistemas y de la naturaleza en las constituciones, no dejar simplemente pensar cuáles son los derechos humanos, sino también cuáles son los derechos de la naturaleza, de esa naturaleza que esquilmamos y no nos damos cuenta que no nos podemos salvar solos, nos salvamos con los ecosistemas y con esa biodiversidad sin la cual y a la cual le hemos dedicado alguna de estas conversaciones. Desearles un verano feliz, que no suba mucho la temperatura, que disfruten de algún bosque cercano y que de alguna manera la próxima vez que nos veamos los niveles de absorción que se den en España ya estén por encima de ese 16%. Así que muchísimas gracias y nada, nos veremos en septiembre con otra sesión de estas. Muchas gracias.